hola amores hoy nos vamos a lo que es un producto de cuidado para nuestra piel que por supuesto es súper importante día a día bueno pues vamos hoy con una cremita de la casa bioder para mí la casa bioder me ha funcionado sumamente bien tanto los contornos de ojos como todo tipo de productos me nutren mucho la piel lo noto y me gusta seguir probando sus productos prácticamente a finales de verano vi pues en las distintas páginas web de las perfumerías donde compro que anunciaban este nuevo producto de bioder que se llama cera repair barrier cream de bioder bueno la cosa es que este nuevo producto pues viene a ser como una crema anti envejecimiento que te crea pues como esa barrera por un lado una barrera que te protege de los de los daños externos y por supuesto repara ese daño que haya podido tener la piel yo creo que lo han presentado a finales de verano precisamente para reparar todo un verano pues de sol de calor de tomar el sol más de lo normal y ese tipo de cosas y eso es muy importante bueno pues este producto es de 50 mililitros os enseño este creo que la información no sé si la saque de primor o de dar las que es una crema que está en prácticamente en todas las páginas web y está esos 50 mililitros a 34 con 85 los precios pueden variar ya lo sabéis que además dependiendo de la página web pero un par de euros para arriba o para abajo creo que 50 mililitros de una crema de del nivel de la casa bioder está muy muy bien os cuento que llevo utilizando la bastante no se ve mucho en la cantidad que he gastado pero es que realmente como este tipo es crema no es mascarilla ni nada cuando te tienes que poner pues tú coges una cosita así es como ponerte una perlita y extenderlo bien entonces realmente aunque pueda llevar usándolo más de un mes pues no te hace no gastas mucho y eso que lo uso todos los días pero no ves un gasto súper enorme porque te aguanta que quiero decir con eso que esos 35 euros lo ves muy bien amortizado sobre todo si no eres de tener muchísimas cremas lo ves amortizado porque lo vas a usar lo justo y vas a ver que te da para mucho tiempo bien lo que es la crema tiene un ligero olorcito me estoy oliendo el dedo me tiene un ligero olorcito a crema no tiene perfume no tiene olores pero un olor tipo crema muy suave yo por lo menos cuando me lo pongo no resulta para nada molesto es un tipo de crema que no resulta pegajosa mirar con poquito que nos lo ponemos veis que desaparece no es pegajosa no es un tipo de crema que te abulte en la piel me entiendes esto que te sientes pegajosa es más en cuestión una vez que te lo pones en cuestión de dos a tres minutos ya la tienes absorbida en la piel se absorbe súper rápido y lo cierto es que quizá bueno yo es que como siempre utilizo distintos productos al principio pues la sientes como una crema más pero si es verdad que lo que es con el paso de los días y que he sentido esa elasticidad ese sentir que la piel la tienes hidratada suave la uniformidad en el color de la piel yo no tengo manchas en la piel sí que es cierto que vuelvo a repetir que yo utilizo mis cuidados mis cremas día a día ni en las cremas no hay milagros tienes que usarlo todos los días tengo 39 años y por ahora no tengo lo que son lo que son las arruguitas de expresión tengo gordita como soy con sobrepeso pero arruguitas las vamos manteniendo a raya y muy bien la verdad es que es un buen tratamiento pero sí que es cierto que lo combinó a la vez con otros productos también de la casa bioder ya os hable de ser un lo tenéis reseñado lo utilizo desde hace mucho tiempo sí que es verdad de que desde que he utilizado lo que son los sérum en la piel aprendes lo importante que es utilizarlos antes de cualquier otro tratamiento porque porque nutren y digamos que o por lo menos así nos lo explican es como intensificar lo que son los efectos de las cremas que nos ponemos después después en este caso este tratamiento entonces antes de ponerme esta cremita de bioder estoy utilizando el blue therapy ahí lo tenemos de bioder está reseñado en el canal y el contorno de ojos porque sí que nos indican que esta crema la cera repair no la debemos poner en el contorno de ojos perfecto pues la utilizamos en todo lo demás yo para el contorno de ojos sigo utilizando mirar cómo lo llevo lo que es el contorno de ojos blue therapy también es de la misma línea funciona fenomenal primero nos ponemos el serum y después ya el resto del tratamiento por supuesto pues siempre cuidando las zonas y demás este tipo de bioder de la cera repair lo que hacemos es primero reparto lo que son los puntitos de crema por los distintos lados de la cara y después hacemos masaje con con las dos manos de hoy estoy maquillada no me puedo poner las cositas pero os cuento no nos ponemos perlitas de la crema por distintas partes no os pongáis muchísima cantidad porque no es necesario esta crema se expande súper bien entonces lo que hacemos es según nos ponemos la cremita la vamos masajeando directamente extendiéndolo extendiéndolo ya sabéis haciendo masaje por lo que es la cara también lo podemos utilizar por la parte de la papada el cuello e incluso un poquito por la parte del escote muy importante también por estas arrugas que van saliendo también por la parte del escote que es muy buena cremita para usarlo por ahí e incluso os diría fantástico también para las manos este tipo de cremas también anti edad no solamente cremas específicas de la mano sino que estos tipos de compuestos para el cuidado de la piel en las manos son impresionantes bueno ahora nos vamos a como siempre os leo lo que nos cuentan de este producto información sacada de las páginas web donde las venden de acuerdo dice así la cera repair repara la barrera protectora de la piel y protege contra los primeros signos de la edad refuerza tu piel y protege tu juventud resultados clínicos probados el 15% reducción de líneas de expresión 12% piel más suave 14% luminosidad de la piel fórmula limpia sin silicona sin parabenos sin aceites minerales sin sulfatos sin ecta sin fenoxietanol sin colorantes y sin alcohol muchas veces los colorantes digo yo de qué me sirve que me pongas una crema de color rosa si lo que quiero son los efectos que sea del color natural que tiene que ser verdad testeado 100% en pieles sensibles bajo control dermatológico o sea que las pieles sensibles lo pueden utilizar modo de empleo aplica hacer a repair por la mañana y o por la noche sobre un rostro y cuello utilizando ambas manos aplicar en el rostro con movimientos hacia afuera empleo empezando de en el centro no olvidar la zona del cuello y evitar el contorno de ojos bueno pues nada amores esta era la cremita que quería compartiros hoy para descubrirla y por supuesto recomendaros ya sea esta o cualquier otra un buen tratamiento tenemos muchas y distintas marcas que son buenas que no son de un euro que tienen más calidad que eso y que desde luego una un poquito al día todos los días un poquito de crema que conozco mucha gente que incluso en vídeos en canales de blog y todo eso que se compran cremas pero luego de repente en uno de esos vídeos te confiesan que nunca las usan entonces para que la compras para que comprar la crema sino eso luego te quejas luego te quejas de que tienes arruguitas 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 pues lo que se compra hay que utilizarlo así que bueno amores yo os cuento mis tratamientos espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo y estos productos la reseña que les hice te las dejo por aquí colgando por si tienes curiosidad y quieres saber más un beso adiós